Ok, que mala manera de empezar el video con una puerta ¿Qué es eso? Eso es una maleta Sí, es mi app No voy a estar subiendo videos porque voy a estar de viaje a México y a Manzatón Estoy grabando, estoy grabando ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no te grabas? Con la cámara frente Con la frente Oh Ok Gracias por hacer consejos Bueno Me voy a ir de viaje en esto No es broma, en un camión Porque el avión Me voy a ir en camión porque el avión se puede Y por eso Bueno Nomás les quería decir eso Para que no dejen en los comentarios Porque no han subido videos Sí No se me desuscribí No se me desuscribo ¿Por qué? Estoy bien ¿Por qué? No No se me desuscribí